Hola, soy Eli y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 7 de noviembre y eso es lo que pasa en el momento. En el Índico Norte tenemos depresión o tormenta tropical 5. En México para hoy tenemos el potencial de lloves intensas por aquí y por aquí. En los Estados Unidos no hay ningún tiempo severo en el momento. En Canadá hay muchos evisos, sí, unos pocos evisos en todas partes. En el mundo de los ciclones hay estas cosas. Esta cosa es tormenta tropical 5, esta cosa es una zona de mediana probabilidad y esta cosa es una zona de muy baja probabilidad. Con 5 creo que no es, es una cosa, cosita, cosita, poco, poco. No sé. Se esperan lloves y unos pocos vientos con este sistema, sí. 5, 5, 5, 5. En los Estados Unidos no hay nada. No hay nada. Nada. Nada, sí. Nada, 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 nada. Nada de nada, sí. Y eso es todo. Eso es todo para hoy. Hasta mañana.